El Evangelio según San Juan Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, 16 de julio, celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, monte en el que Elías consiguió que el pueblo de Israel volviese a dar culto a Dios vivo, al Dios vivo, al Dios de Israel, y en el que más tarde algunos hermanos buscando la soledad se retiraron para hacer vida eremítica, para defender la vida cristiana, para custodiar la fe, dando origen con el correr del tiempo a una orden religiosa de vida contemplativa, a lo que hoy conocemos como los carmelitas. Queridos hermanos, hoy día damos gracias al Señor. Damos gracias por este don precioso de su madre. Él nos la ha regalado, nos ha ofrecido a los pies de la cruz a su madre. Qué don más precioso. ¿Cómo no dar gracias al Señor? Porque en ella también está presente la iglesia, que es madre, que nos acoge, que hoy nos muestra el lugar del cristiano. ¿Dónde tenemos que estar? Junto a nuestra madre, a los pies de la cruz. Porque será allí, en el lugar donde Jesús reconocerá la maternidad, esta maternidad, dice San Agustín, esta es sin duda aquella hora en la que, habiendo de convertir el agua en vino, había respondido Jesús a su madre, mujer, ¿qué hay de común entre tú y yo? Cuando aún no ha llegado mi hora, os recordáis en las bodas de Caná, la llamas mujer, que tengo yo contigo. En aquella ocasión en que debía empezar a obrar milagros, no la reconoció como madre de su divinidad, no siéndolo más que de su débil humanidad. Pero ahora, dice San Agustín, que ya padece en su humanidad en el momento de la muerte, honra con sentimiento humano a aquella de la que había sido hecho hombre. Esta es una instrucción y ejemplo que nos da el buen maestro para enseñarnos los oficios de piedad que los hijos deben a sus padres. Y así convirtió en cátedra de maestro la cruz en que estaba clavado. ¿Cuántos de nosotros hoy día nos sentimos estas palabras del Señor? Hijo, ahí tienes a tu madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Esta conseña, esta entrega del Señor hacia nosotros hoy día, justamente cuando estamos bajo la cruz, en este contexto que estamos viviendo, en este contexto de dolor, de sufrimiento, de muerte. Pidámosle la intercesión de la Santísima Virgen del Carmen, este monte en el cual se defendió la fe, hoy presente también en un monte la Virgen María, en el monte Calvario, en el cual muchos nos encontramos. Pidámosle poder escuchar estas palabras de amor, estas palabras que nos invitan a no sentirnos solos a creer que Cristo nos ha dejado a su iglesia para experimentar día a día la misericordia, para llamarnos a la fe, para llamarnos a la esperanza. Yo bendigo al Señor porque esta fiesta es muy importante para mí como cristiano, como sacerdote. Quiero pedir de manera especial por todas aquellas aquellas personas que hoy día no pueden asistir al santuario de la Virgen del Carmen de la Tirana, a la Virgen también que está presente en el santuario de la Virgen del Carmen de la Legua, en el Callao, en Perú. Quiero pedir por toda la humanidad, en especial por todos aquellos hermanos que están sufriendo a causa de esta pandemia. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen del Carmen, para que interceda por nosotros, para que nos regale la gracia de sentirnos más hijos que nunca, con mucha esperanza, con mucha fe. Recemos a la Santísima Virgen estas palabras humildes, pero llenas de profunda devoción, llenas de profunda esperanza, que esperamos en el Señor que todo esto pase ya. Recemos juntos las palabras del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva la Virgen del Carmen, que nos proteja a todos. Yo soy el Padre Felipe y dejen en sus comentarios sus oraciones y compartan y evangelizan. Conmercó el Padre. Gracias por ver el video